Esto me da mucha alegría porque la presentadora de Telemundo Puerto Rico, Alexandra Fuentes, ha decidido sorprender a su teleaudiencia con un tema musical. Lo de ella no es la cantada, pero bueno, Omar Amador conversó con ella y miren lo que le dijo. Huevito sin sal, huevito sin sal. Nuestra colega de Telemundo Puerto Rico, Alexandra Fuentes, de Alexandra a las 12, entre otro palmarés de grandes cosas que ha hecho, nos trae una canción nueva. Alexandra, gracias por tu tiempo. Omar y gracias a ti por esa presentación espectacular. Estía tiempo que no me presentaban con esos bombos y platillos, ahora soy merenguera. Yo sí te conozco de la radio, de la televisión, de todas tus comedias, de tus cosas, pero cantante. Cantante no soy, ni me atribuyo eso porque mis respetos a quienes cantan y tienen una voz hermosa. Nosotros tenemos aquí en Telemundo un concepto de comedia musical y cantamos cosas del día a día, de lo cotidiano, de lo que te pasa a ti, allá a mí, nada de desamor. Nada de infidelidad. Y comenzó como un movimiento y empecé a hacer el papito que se pone changuito, que es de estos hombres que, ay, Dios mío, cualquier cosita lo pone. O sea que a usted le da un catarrito y se pone como si fuera... No pongo mi vida. El chupa chupa, o sea que los viernes que te tomarías una cervecita, un vinito, y después sale Huevito Sin Sal, que ese fue nuestro primer palote. Ya tú has tenido varias personas a las que le has tenido que dedicar esa canción, ¿o no? A varias, y nace de una experiencia con un huevo sin sal. Ustedes intenten comerse un huevo sin echarle sal y así como sabe, así es esa persona que uno le dice, vamos a apariciar, vamos a... Esto no es una plena hecha o arreglada por cualquier persona. Esto es el señor Cuco Peña, sino el mejor, uno de los mejores arreglistas que ha dado la isla del encanto Puerto Rico. Ataca a Cuco es mi amigo. Y cuando yo fui donde Cuco a decirle, oye Cuco, ¿tú crees que tú me puedas ayudar con esto? Cuco me dijo, pero claro. ¿Dónde pueden buscar Huevito Sin Sal? ¿Está ya en todas las plataformas? Está en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. La verdad es que me da mucha gracia, le tengo mucho cariño a Alexandra, es una personalidad de Puerto Rico y la verdad es que está muy gracioso su tema de Huevito Sin Sal a son de plena. Lo estaré buscando en las redes sociales y en las plataformas musicales para bajarlo y cantarlo porque me podría poner a mí a cantar también. Y me gusta porque como aquí los técnicos cantan conmigo y me aúllan, pues a ella también le hacen lo mismo, le tocan la salsa y la plena. Buenísimo. Merenguera ahora, no es salsera, merenguera ahora, mi querida Alexandra Fuentes. Gracias. 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 Gracias.